¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Inoue Martínez y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a platicar acerca de la genciana. Una planta de la cual se utiliza la raíz y les tengo que advertir de un principio. Es una raíz de sabor amargo. Pero en la herbolaria, en la medicina tradicional mexicana, ese sabor amargo se considera un principio amargo, se considera una de las principales acciones terapéuticas para combatir enfermedades. Vamos a hablar entonces acerca de esta excelente planta de la genciana y de sus principios amargos. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces comencemos a platicar de esta excelente planta, la genciana. Decíamos, se utiliza únicamente la raíz de esta planta, que puede ser una raíz tan grande, tan ancha, tan grande, como un brazo. La raíz de la genciana es muy grande. Y al momento de cosechar esta planta, se pone a secar su raíz durante determinado tiempo, que agarre un color rojizo. Y entonces la raíz, al momento de conseguirla en las herbolarias, en las tiendas, vemos que es una raíz de color rojo, de sabor muy amargo, que se puede utilizar, como ya se hacía hace muchísimo tiempo, en forma de cocimiento, en forma de infusión, para tratar diversos malestares. Pero también, hoy en día, se utiliza para elaborar muchas bebidas, para elaborar, por ejemplo, el vino amargo, ese vino tinto muy oscuro, que es el vermut. Bueno, lleva, dentro de algunas otras plantas secretas, la genciana, porque le da un sabor especial. Y además, tiene un efecto aperitivo. Se utiliza para abrir el apetito, y para acompañar carnes, para acompañar comidas, con muchas especias, con sabores muy fuertes, que puedan ser capaces de hacer rivales, de hacer juego con el vino de vermut. Con este vino que lleva genciana, de un sabor exquisito, y que, bueno, prevalezcan los dos sabores. Entonces, muchas bebidas, muchas alcohlaturas, de sabor amargo, llevan genciana, para abrir el apetito, para mejorar la digestión, y para asentar el estómago. Cuando decimos, por ejemplo, que la comida es muy pesada, lleva mucha grasa, muchas proteínas, bueno, la genciana prepara el estómago, para que nosotros podamos digerir, sin problemas, ese alimento. Y así, ya no estar con el estómago muy inflamado, después de consumirlo. Entonces, ahí podemos nosotros observar, que la propiedad de la genciana, para el sistema digestivo, es muy amplia. Ese sistema digestivo, por ejemplo, que es muy lento, esas personas que no toleran los alimentos, no toleran la leche, no toleran la carne, por ejemplo, sufren de infecciones frecuentes, en el sistema digestivo, mucho gas intestinal. Todos esos problemas digestivos, se nos olvidarían si tomáramos genciana. La puede tomar en té, por ejemplo, antes de empezar a comer un té de genciana, para preparar el estómago, o después de comer, para relajar y mejorar la digestión. Y así nos evitaremos muchos problemas de la digestión, y además que es una planta que desinflama, bueno, pues también nos va a ayudar a combatir, esa gastritis, esa colitis, por ejemplo, esos cólicos o retortijones que también se presentan por el estrés, bueno, la genciana sería una planta excelente. Y bien, amigos, platicando acerca de la genciana y del sistema digestivo, es importante remarcar una propiedad reconocida en la genciana, que es la actividad antihelmíntica, la actividad vermífuga. Significa que nos ayuda a desalojar del cuerpo parásitos amibas. Son microorganismos que nos están robando nutrientes constantemente. Quizás esa persona que siempre está buscando qué comer, siempre está buscando la galletita, el pan, los azúcares, el chocolate, y bueno, aún así de que come muchas cosas, come muchos carbohidratos, muchos azúcares, muchos nutrientes, aún así, cuando la vemos en su lugar de trabajo, cuando ponemos a hacer a los pequeños la tarea, siempre se están durmiendo, tienen un problema de falta de concentración, dolores de cabeza, irritabilidad, diarreas frecuentes, malestar estomacal, y bueno, decimos, es que comes mucho, y aún así, bueno, pues no tienes mucha energía, o deja de comer tanto, porque por eso te duele el estómago, por eso te duele la cabeza, nos dice siempre la mamá, la abuelita, la tía, pero realmente pudiera ser que tuviéramos parásitos, y estos parásitos, estas amibas, nos están robando nutrientes, y esos son los que causan todos los síntomas que acabo de mencionar, debemos de desparasitarnos, una receta muy fácil, muy rápida, muy sencilla, sería, tomar una taza de genciana, en ayunas, durante 15 días, y prepárala para toda la familia, porque recuerda, debemos de desparasitarnos en familia, y entonces, a todos les da una taza en ayunas, antes de que se vayan a trabajar, antes de que se vayan a la escuela, y con eso vamos a lograr que rindan mucho más en la escuela, pero recuerde, que es un té también digestivo, quiere decir que va a ayudarle a su digestión, a su gastritis, a su colitis, a su gas intestinal, a mejorar la absorción de nutrientes, se van a empezar a nutrir mejor, y rendir más en sus actividades diarias, entonces, el jengibre, perdón, la genciana, como excelente planta tónica, digestiva, y desparasitante. Y tantas propiedades más, que tiene la raíz de genciana, pero vamos a hablar de ellas, regresando de este pequeño corte. Cada Día Más Cerca de Ti, Centro de Asesoría Elbolaria en Tlalepantla, Estado de México. Estamos ubicados en calle Zahuatlán, número 224, interior 2, primer piso, colonia La Romana, entre Río Lerma y Emilio Carranza, frente a la Plaza Rosa. Abrimos de lunes a sábado, de 9 a 7 de la noche, y domingos, de 9 a 2 de la tarde. Citas e informes, a 5565, 7247, 5565, 7247, Centro de Asesoría Elbolaria, aquí en Tlalepantla, Estado de México. Te esperamos. Bien, pues estamos de regreso platicando acerca de la genciana. Bueno, esa genciana, ese principio amargo que contiene esta planta, porque es una planta amarga, bueno, tiene la propiedad, tiene esa actividad terapéutica de regular el apetito. Habrá personas que tengan un apetito excesivo, un apetito voraz, que se pongan ansiosas de mala, cuando no consiguen alimento. Y esto es porque fabrican mucho líquido biliar. Ese líquido biliar es amargo. Cuando ese amargo llega por un reflujo, que se llama reflujo biliar, a la boca, entonces el cerebro se despierta y dice, tengo apetito, tengo hambre, tengo necesidad de algún nutriente, porque ya no hay nada en el estómago. Entonces, cuando esto pasa frecuentemente, tiempos de ayuno prolongado, la persona además muy corajuda, la persona muy preocupona, mucho estrés, bueno, pues entonces viene una necesidad de alimento, que la persona se pone en un estado realmente insoportable. ¿Qué debemos de hacer? Eliminar el exceso de líquido biliar, por supuesto. Hay que cambiar el hábito, hay que comer a su debido tiempo. Pero hay personas que aún así, y comiendo demasiado, aún así tienen este evento de apetito incontrolable. La compulsión por el estrés, por la depresión, por los fracasos, por la frustración, de refugiarse de refugiarse en el alimento, también lo usamos como un escudo emocional, el comer. Entonces, queremos quitar ese exceso de apetito, debemos de utilizar genciana. Regula el apetito. También cuando hay falta de. Por ejemplo, la persona que se deprime, la persona triste, la persona que ya se jubiló y dice, ya tengo mis hijos grandes, ya no trabajo, ya no sirvo, ya no aporto nada a la casa. Bueno, realmente ya dejan de comer. Para esas personas que dejan de comer, necesitamos abrir su apetito. Que esa persona tenga otra vez el gusto por la comida. Que esa persona aparte tenga muchos minerales para evitar calambres, para evitar, por ejemplo, la pérdida de masa muscular. Necesitamos nutrientes, depurar la sangre también. A edad avanzada, sabemos que la intoxicación del cuerpo ya es mucha. Entonces, necesitamos depurar, nutrir la sangre, abrir el apetito, proporcionar minerales. Todo eso se hace con la genciana. Recuerda, entonces, excelente para regular el apetito y proporcionar nutrientes. Y bien amigos, también esa genciana, la podemos utilizar como un tónico hepático, excelente. Despertando la función del hígado, depurando la vesícula biliar, mejorando la digestión y limpiando la sangre, todo eso nos va a llevar a ser personas muy activas, a estar siempre de buenas. Personas que precisamente tengan la energía, tanto física como mental, de hacer lo que se les ponga enfrente. También la genciana la podemos utilizar de manera externa, para no simplemente sentirnos bien por dentro, vernos bien por fuera. Personas, por ejemplo, con mucho acné, hay que lavarse la cara con genciana. Personas con dermatitis, infecciones en la piel, hay que lavarnos con genciana. Con psoriasis, es excelente para las personas que sufren de psoriasis, esa enfermedad, donde hay lesiones en la piel, como placas que se van cayendo, la piel se descama. Bueno, hay que utilizar genciana y sobre todo para las mujeres, la caída de cabello, esas mujerecitas que tienen siempre el cabello débil, las uñas quebradizas, la piel muy maltratada, bañense con genciana. Es excelente para evitar la caída de cabello, mejorar su tono y sobre todo para la piel, también ayuda a embellecer la piel por su efecto demulsante, su efecto suavizante. Entonces, es excelente para uso externo. Esa genciana tiene muchas propiedades, por ejemplo, para cuando queremos tonificar la musculatura, también los músculos, el cerebro, es un tónico nervioso, la persona muy alterada. Entonces, no se les olvide utilizar genciana para problemas de salud. Y bien amigos, tampoco se les olvide, pues visitarnos en Facebook, síganos como Nutribella, belleza total, también síganos en Twitter, Nutri-Bajo-Bella, siga a su servidor en Facebook, ensinúa su servulario, y si usted necesita adquirir algún producto, pedidos, productos a domicilio, mándenos un correo electrónico, tratamientosherbaleselangel.com, tratamientosherbaleselangel.com, y también puede llamarnos directamente al teléfono 5535-5216. Bien amigos, pues mi nombre es Sino Martínez, fue un placer estar con ustedes, y nos veremos en otros videos de este subprograma Nutribella. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!